Teorías en la sombra Curiosidades sobre el megalodón Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal. Hoy, nos sumergiremos en las profundidades del océano para explorar las fascinantes curiosidades sobre el megalodón, el depredador de los mares prehistóricos más temido de todos los tiempos. Acompáñanos en este viaje lleno de descubrimientos asombrosos mientras revelamos secretos sobre este gigante de las profundidades. El gigante de los mares. Empecemos por lo básico. ¿Qué es el megalodón? Este colosal tiburón es conocido como el depredador más grande que haya existido en la Tierra. Imaginen un tiburón que alcanzaba los 18 metros de longitud y que dominó los océanos hace millones de años. Es impresionante. El megalodón vagaba por los océanos durante la era cenozoica y se cree que se extinguió hace aproximadamente 2.6 millones de años. Pero, ¿cómo sabemos tanto sobre él? Rastros en el tiempo. La clave para conocer al megalodón son los fósiles. Los científicos han descubierto dientes fosilizados de megalodón en todo el mundo. Imaginen encontrar un diente de este monstruo en la playa. Estos dientes enormes y afilados son un testimonio de su tamaño y ferocidad. Pero, ¿qué más podemos aprender de ellos? ¿Por qué se extinguió? La extinción del megalodón es un misterio que ha desconcertado a los científicos durante años. Se han propuesto varias teorías, pero ninguna ha sido confirmada. Algunos creen que la competencia con otros depredadores o cambios en la temperatura del océano podrían haber contribuido a su desaparición. Pero lo que sabemos con certeza es que su desaparición dejó un vacío en el ecosistema marino que permitió el surgimiento de nuevas especies, incluyendo tiburones más pequeños que aún habitan nuestros océanos hoy en día. El legado del megalodón A pesar de su extinción, el megalodón sigue vivo en nuestra cultura y en la fascinación que despierta en las personas de todo el mundo. Ha dejado una huella imborrable en el mundo de la paleontología y la ciencia marina. Películas, libros y documentales continúan contando su historia y alimentando nuestra curiosidad por este gigante de las profundidades. ¿Quién sabe qué otros secretos podríamos descubrir en el futuro? Y así, llegamos al final de nuestro viaje por las curiosidades del megalodón. Esperamos que hayan disfrutado de este emocionante recorrido por los misteriosos mares prehistóricos. No olviden dar like, suscribirse y compartir este video si quieren más contenido sobre la asombrosa vida en los océanos. Hasta la próxima aventura. Adiós.